Bueno, Mónica, vamos a charlar un poquito del ALSEC APEC con novedades en la jornada. Bueno, sí, queríamos comunicar que ya llegaron los PAPS, no todos, algunos, pero que ya se están entregando. Los que se realizaron en el hospital se entregan en la sede, tienen que pasar por la sede del ALSEC, de 9 a 11, de lunes a viernes. Y los que se hicieron en los PAPS de Santa Teresa, Unión, Carabela, Rafael Obligado, tienen que retirarlos en ese mismo lugar. Ya se han llevado, así que pueden pasar a partir de hoy a retirarlos. Después estamos con las mamografías que se están realizando, como ya dije, están quedando muy poquitos lugares. Así que aquellas personas que no se hayan hecho una mamografía en el último año, que se acerquen, que tengan a partir de 40 años hasta 65, que se acerquen a la sede, que quedan algunos tumultos todavía para dar. Y, bueno, otra cosa, otra actividad es que ya estamos largando a la venta el bono de la cena de fin de año. Esta vez va a ser un asado en la magnolia y el bono cuesta 500 pesos. Es un bono que, como nosotros hacemos todos los años, para el Día del Amigo y para fin de año, el que sale favorecido puede invitar a 25 a 30 personas para compartir esa comida. Bien, y en el día de ayer lo escuchábamos, bueno, recordamos y volvemos a repasar que va a estar la caminata...